Música ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo soy Nico y bien Hoy vamos a hacer el preguntas y respuestas de los suscriptores Bueno, los que se animaron a preguntar en el video que les dejé para que lo hicieran La mecánica es simple, ustedes preguntan, yo respondo Iba a ser toda una edición pero estamos en fiestas Hay preparativos que hacer, no hay mucho tiempo, así que nada, va a salir como venga Así, improvisamos Y por si las dudas, si es el último video antes de navidad Les deseo a todos una muy feliz navidad Ya sea que la pasen solos o con su familia, espero que la pasen bien y puedan comer mucho Ahora sí, empecemos con las preguntas Y mira, no lo leí, no es que no esté interesado Es que simplemente no he encontrado el tiempo para hacerlo Y bueno, como no lo leí, no puedo dar opinión Mi carta favorita, ya me lo habían preguntado el año pasado y es obviamente el Moque Moque Y mira, para mí el verdadero protagonista de Yu-Gi-Oh! Brains es claramente Revolver Que esperemos que sea el desbloqueable de Enero Y mira, me gustaría que no me pegaran cuando me dieran una pizza Porque acá darte una piña es darte una trompada, o sea un golpe, un puño a mano cerrada Fuera de joda, no he probado nunca la pizza con piña y no me hago la idea de una pizza dulce, así que claramente no Que hijo de puta, dije que dieran una sola pregunta, pero bueno, te voy a responder dos porque las otras dos no las puedo responder Un día, yo estaba muy mal de la garganta y Konami había sacado filtraciones Así que, se me ocurrió la idea de descargarme Loquendo Y así nació Nicotron2000 Que yo planeaba que fuera para un solo video Pero a la gente le gustó Y entonces bueno, fui intercalando un poco Nicotron Y un poco conmigo y así ¿Y cómo surgió Nicole? Bueno, el programa de Loquendo tenía la voz de mujer Y dije, que bueno, ya que lo tengo ahí Puedo traer un personaje mujer al canal Y tuvo bastante aceptación, aunque aparece poco Yo le tengo cariño Y creo que la comunidad también Bueno, el becario de Konami traería a todos los personajes ¿Por qué? Porque me encanta el fanservice Me encanta que vengan todos los personajes Y por eso tengo una serie Que aprovecho, te dejo acá arriba De personajes que podrían venir algún día dentro del juego Que en realidad también puede ser la serie de personajes que me gustaría que vengan Aunque para muchos son sacos de gemas Para mí, enriquecerían muchísimo el juego Y mira, inspiración como tal dentro de YouTube Como que no tuve Mira, yo toda mi vida jugué Yu-Gi-Oh Si hay un tema del que te puedo hablar abiertamente 5 o 6 horas Es de Yu-Gi-Oh Y dije, bueno, ¿por qué no me hago un canal y comento las cosas que están pasando en Duel Links? Y aparte yo tenía un amigo en WhatsApp Que también me empezó a dar manija con que hiciera videos Y bueno, empecé con 1, 2, 3 Y cuando quise acordar hacer videos Ya era parte de mí Ahora, si la pregunta va por el lado de cuáles son mis ídolos Mis Yu-Gi-Tubers favoritos Y, mira, te diría 3 El seno blur Por el lado de las filtraciones Por el lado del gameplay Me encanta el Shua Senpai Su estilo, su humor me encanta Pero también me encanta el estilo podcast que hace el Cefra Karn En suegra Así que trato de combinar un poco de las 3 Bueno, para mí La mejor temporada de Yu-Gi-Oh En el anime Es claramente el anime de 5DS ¿Por qué? Porque ahí no les temblaba la mano A la hora de matar gente Presentar temas serios Temas de adultos Te dabas cuenta que no era un Yu-Gi-Oh Para niños El anime de 5DS Es un Yu-Gi-Oh Para gente madura Dentro de, bueno Las cartitas y todo eso Hay temas de trasfondo Que realmente Si sos un niño No los puedes entender Y la madurez Con la que se presenta la serie Que no tienen los demás Es lo que me encanta De este anime Por el lado de Duan Links La mejor temporada Para mí Fue la de Yu-Gi-Oh Sexal Porque introdujo La invocación X y Z Que le dio Un giro de 180 grados Al juego Porque pasamos De cartas De fusión Que algunos decks Podían utilizar A X y Z Genéricos Que se adaptaban A muchísimos decks Dentro del juego Y que hasta el día de hoy Siguen estando Papu Te dije una pregunta Porque si no El video Se hace larguísimo Pero bueno Te las voy a responder Muy por encima La primera Si y no Porque puede ser Que salga tal cual Las vimos en el video Que te dejo acá arriba O si no Puede ser que Konami La modifique Porque ya salió Hace más de un año Y bueno Se tiene que adecuar A los tiempos actuales Pero yo creo Que ambas Van a venir En una caja máquina Podría ser Perfectamente La de los Speedroid Cuando venga Yugo Que va a traer Cartas máquina Y le podrían dar Soporte Perfectamente A los Gimic Puppets Y la segunda pregunta Mirá Sinceramente No Lo veo Muy muy lejano Lo de los Delos Tag En PvP Y la última pregunta Y últimamente Konami Se está moderando Muchísimo Con esto de las habilidades Porque mirá Como se mueve Ese pelazo Papá Este es el pelazo Del fanservice Y mirá El año pasado Yo les dije Que era Ray Raptors Pero Con todo esto De las filtraciones Y que es muy probable Que Kurosaki Jun Sea el desbloqueable De febrero Y traigan Los Ray Raptors Y yo creo que ahora El siguiente arquetipo Deck Que me gustaría ver Dentro del juego Serían El Cosmos Me encantaba este deck Cuando jugaban en TCG Hubo un tiempo En el que fue meta Y realmente Se puede mezclar Con bastantes Staples Pah Cantico Cantico no Pero la verdad Que me ha pasado De ver el anime Y decir lo que dice El personaje Tipo está invocando así Pum Exist Shokan O Synchro Shokan Para Barebo Level Nana Exist Shokan Me la revivo Con el anime Gente me encanta Y mira Yo te dejo Pero las demás personas Que están suscritas Al canal No sé si te van a dejar Siempre dormido Papá Vos tenés que estar Atento ahí A los videos Y las demás personas También Activen la campanita Prendan las notificaciones Porque youtube Porque youtube Se hace el repelotudo Y no te avisa Nada Mira Mi invocación favorita Se basa 100% En la imagen Que genera A la hora De invocar Por lo tanto Mi animación Favorita De invocación Es la de los XZ Porque me encanta El tema del espacio Y los dos espirales Que se forman Es tremendo Me encanta El arquetipo Que más me gusta Claramente son Los gimmick puppet Mira El más aburrido De toda la historia Para mi El Karakuri Sobre todo Cuando le sacaron El soporte nuevo Y se transformó En un tier 1 Es que era muy aburrido Siempre el mismo combo De las dos cartas Synchros Y un mono Robar Defensa Robar Defensa La carta trampa Te niego Te destruyo Era aburrido Y aún así Te digo Me gustaría Que en esta era link Vuelvan al juego Para ver De que son capaces Ahora que tienen Un espacio más En el campo Sinceramente No juego físico Lo jugaba solo Cuando era chico Tengo un montón De cartas de Yu-Gi-Oh De la primera generación Pero nunca entré Al competitivo De forma física Por lo tanto Si te hace feliz Te digo que sí Bueno Es un poco lo mismo De lo que hablamos recién Los Karakuri Pero si querés Te agrego otro El Blackwing ¿Por qué? Porque bajaba uno Lo negabas Y ganabas Pero Si bajaba uno Y no lo podías frenar Solo te quedaba Mirar Como te caían Como 20 pájaros Un montón de sincronías Y te rompían el culo ¿Era eso? O rendirte Porque si no frenabas El combo Ya sabías Que el OTK Era inminente Uff Yo también Towsan Pero Pero si el Yoha Senpai Algún día Estuviera contento Con algo dentro del juego Dejaría de ser El Yoha Senpai Y mirá Si nos ponemos técnicos Si Si una carta de campo Continua O una carta péndulo Activa un efecto Y vos le metés Un buen tifón Le vas a negar el efecto O sea Tifón niega papá Y el que te diga lo contrario Es un pelotudo Y la verdad No sé que responder Y mirá Las de Yu-Gi-Oh Exhal Si Pero las de Yu-Gi-Oh Agbi No O sea Te das cuenta Que son un poco más grandes Pero No tan grandes Se nota que todavía No son legales Pero hablando Fuera de joda En que momento Pasamos De esto A esto No es que no me gusten Los personajes Pero No es lo mismo Decirle a la gente Que te gusta Yu-Gi-Oh Y que vea esto A decirle a la gente Que te gusta Yu-Gi-Oh Y que vea esto Y mirá Viendo que no le queda Realmente mucho soporte A Yuto Por meter dentro del juego No les costaría nada Meterlo En una caja de Kurosaki Jun Por ahí En febrero Tenemos suerte Y vemos esta carta Pero también En algún evento Yu-Gi-Oh Arc 5 Podrían meternos Esta carta De recompensa Pero en respuesta Si En algún momento Tardo o temprano Tiene que llegar Mirá Si me diera la oportunidad Si me diera la oportunidad Elegiría una carta De los Gimic Puppet Un monstruo XZ De rango 4 Que quitándole Dos materiales Te puede atraer Hasta dos monstruos Gimic Puppet Desde tu deck Al campo De modo especial Boca arriba En modo defensa Con los efectos negados Y que sean destruidos Al final del turno Obviamente Con esto Yo podría traer Un XZ De 8 Y al mismo tiempo El monstruo XZ De rango 4 Que yo crearía Tendría Un ataque De 2000 Pero además Podría tener el efecto De que si esta carta Está en el cementerio La podés desterrar E invocar Un monstruo Gimic Puppet Desde el cementerio Al campo De modo especial Una brutalidad De soporte Y aún así No sé Si se volvería meta Solamente con esta carta Y mirá Siempre me gustó El diseño De los moques Me encanta El diseño simple Pero muy bueno Que tiene Aparte que es mi carta favorita Y si bien Yo sé Que últimamente Konami Le ha estado sacando soporte Me gustaría Que de verdad Lo transformaran En un deck Oh no Este señor Es un old De los primeros De todos Y mirá Sinceramente Aborté Esa misión Porque Me di cuenta Que no tenía tiempo Para subir Esa cuenta Para subir Mis cuentas También Y realmente Era un montón Y mirá Yo juego Dual Links Desde unos meses antes De que venga El mundo de 5DS Al juego Así que Prácticamente En el mundo De Yuvio GX Y bueno En mi experiencia Dual Links No es para todos Realmente Hay que dedicarle tiempo En mi primera cuenta Hice cualquier cosa Porque no sabía Donde ir La cagué Muchísimos meses Y pude disfrutar Recién Al 100% El juego En mi segunda cuenta Que ya sabía A que quejas ir Que hacer Para optimizar Todas las herramientas Que te daba el juego Y sacar La mayor cantidad De gemas posibles En el menor tiempo Y al día de hoy Dual Links Considero que Si bien Está muy bueno Se queda bastante corto Para mi Al día de hoy La experiencia De Yu-Gi-Oh Está En Dual Links El fanservice Hacer videos Y los grupos De Yu-Gi-Oh Que hacen torneos Cada tanto Y es donde Más está La comunidad Pero Dual Links Por si solo Lo veo Muy solitario Y considero Que esa es la razón Principal Por la cual Muchas personas Entran a probar Este juego Y se van A las 2 o 3 semanas Bueno Nunca falta el que llega Cuando la clase Ya terminó Pero yo te respondo No te preocupes Cuentan las leyendas Que una de tus respuestas Es Carly Carmine Y la máxima de todas Realmente no lo sé Nico ha visto Más de 100 animes Pero podríamos dejarlo Entre Mami de Madoka Mágica La muda de Highscore Girl Y la super desesperación De Danganronpa Pero seguramente Hay muchas más Que en este momento No se me viene a la mente Y bueno gente Hasta acá el video Muchas gracias A todos Los que se tomaron El tiempo De hacerme preguntas Espero Que se hayan ido Con una respuesta Bastante satisfactoria Y bueno Nos vemos El año que viene Con otro Preguntas y respuestas Otra vez Les deseo Que pasen Una navidad Bastante tranquila Con sus seres queridos Y comiendo mucho Porque hay que comer mucho Papá Están de festejo Y bueno Si la pasan solos Intenten hacer algo especial Que no hayan hecho Todas las demás noches Para que sea Una noche Que puedan recordar Un abrazo enorme A todos los miembros Del canal Que me ayudan un montón Con ese apoyo extra Y como siempre Si ya te estás final del video Sos una bestia Un crack Un mastodonte Hacés que tantas horas de edición Valgan la pena Y sin nada más que agregar Un abrazo enorme Cuídense Cuídense Sus gemas Y hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!